El desprecio de la historia El oro El metal más precioso de la tierra proveniente del espacio exterior ha sido causante de infinita avaricia entre personas, reinos y naciones base de incontables sistemas económicos y causante de un terrible e inmenso derramamiento de sangre Bienvenidos damas y caballeros a un episodio más de El Desprecio de la Historia un orgullosísimo programa, blog, podcast que hacemos sobre historia universal y con comedia mi querido, bueno, su servidor, soy Gon Curiel comediante de stand-up y mi colega y amigo el güero, Cocón, que ya es güero Muchas gracias, Gon, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias Y gracias a todos los Desprecios por seguirnos escuchando ya somos más en el grupo de Facebook Desprecios Y qué memazos están regalando Nos regalan unos momazos buenísimos que estamos muy orgullosos de tenerlos ahí Muchísimas gracias Y también estamos orgullosos de tener a un gran invitado Me encanta tener en este programa gente que admiraba yo desde niño Gracias, amigo ¿Viene Cricri? Edson Zúñiga ¿Viene Pedro Picapiedra? Mi querido amigo Edson Zúñiga, el norteño Aquí estamos, amigo, muchísimas gracias Muchas gracias a toda la gente Todos los milenios que nos están viendo Muchas gracias Sí, porque mis papás no van a ver esto Bueno, tal vez ni tus hijos, amigo No, pero tú tienes hijos chiquitos Tengo una niña, tengo una niña de 17 años 17, entonces ella sí es target de los podcasts Sí, seguro sí Ella sí fue, y hasta se va a sorprender ¿A poco no? Dice, papá, qué chingado ¿Cómo que fuiste al desprecio de la historia? ¿Qué andas haciendo con esos pendejos? Oye, papá, tus discos no manches Todo el mundo me carga carro con tus discos Está sacando nuevos discos Y el otro día oí la nueva producción y está bárbara Sí, es una nueva idea Muy bien, amigo Bueno, ahorita nos cuentas un poquito más de lo que estás haciendo Va Porque todo lo que haces vale oro Va Y por esa razón el día de hoy tocaremos el tema de el oro Este metal precioso que destaca por su gran brillo perpetuo Que nunca deja de brillar Y que además tiene muchas otras características que son, pues, muy valoradas Tiene, bueno, ya decíamos, una gran belleza Incorruptibilidad Brillo permanente Maleabilidad ¿Por qué no ponemos al oro a gobernar a México, güey? Es verdad Incorruptibilidad O sea, es algo que aquí se necesita, güey, pero ya por favor Se le ocurrirían mejores cosas que Andrés Manuel Incluso que no se le ocurra nada Mira, que no se le ocurra nada Él no va a cortar los puentes Sería menos aburrido que AMLO Pones así un lingote Así en la conferencia Y todo el mundo lo adoraría Sí, está cabrón Las mañanas no durarían tanto No, viste, acabarías deslumbrado, güey Quiero contarles que el oro Que viene del latín aurum, su nombre Que significa oro Ah, ok No, hombre Qué pinche dato Es verdad que sí Un dato, sí Viene del espacio exterior El oro es extraterrestre Sí Hay teorías La más importante es Se crea cuando explotan las supernovas Ajá Dato de Jaime Maussan No seas mamón, güey O sea, cómo el oro va a venir del espacio No estás de forma Nos canceló Jaime, güey Sí, 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 ya sé Yo le había puesto todas las características Se está persiguiendo un globo de Mickey Mouse De esos que brillan con el sol Oye, qué mal pedo que Desde que ya existen las cámaras como de HD Y eso como que se les está acabando el negocio A los Jaimes Maussanes, güey Porque antes eran unos videos todos así como Sí, que no veías No, se les está acabando el negocio No, amigo ¿Por qué, amigo? Al contrario, güey Yo soy amigo de Jaime Maussan Ah, sí Y este güey a mí me ha enseñado unas cosas Y no estoy hablando del pene Y menos los dos de ese oro No, 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 no Sabes que los chavos hoy día Tienen en las tablets Ajá Muchos tipos de cámara, güey Ajá Ahora todo el mundo tiene nuestra tecnología Hoy los militares tienen otras cosas mucho más avanzadas Volvamos a los ábacos No necesitamos estos pendejos Ya, así no van a tomar nada en serio, güey No, te lo juro por Dios santo Que en una cámara no ves nada Y con otro, con infrarrojo Ajá Sí ves entes Ok Y entonces jura Jaime Maussan, güey Que están alrededor de nosotros Pero nuestro ojo no lo sabe Ah, entonces ya también Jaime Maussan evolucionó Porque antes era No mames, no mames ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Ay, mamá, es un ocni, un ocni Y ahora es No, es que ya descubrieron que eso eran puros globos de De los, las cartitas de los reyes Que se habían escapado Pero Meteorológicos Globos meteorológicos No, pero, no Globos, globos de cartita de reyes, güey Así también Claro, güey Había cámaras que captaban cualquier mamada Y parecía que fuera lo que tú quieras Y ahora Jaime dice No, es que están aquí Pero no es Jaime Es la gente que le manda los videos Ah Entonces ellos dicen Mira don Jaime, un ocni en forma de converse En ese poste Sí, sí, sí Se me apareció una virgen en el bolillo En la rueda rubio, no No, manches En el peñón de los baños Ahí en el cable Se me apareció una virgen en el En el, ¿no? En el bolillo, en el mollete En el Bueno, no, en el mollete No, en el mollete No, en el mollete En el baño de Tlalpan En el baño de Tlalpan Bueno, el oro procede del espacio exterior No es cierto Sí, es cierto El oro se crea cuando explotan supernovas Y llega a la tierra hace miles de millones de años En forma de meteoritos Eso es real Entonces el oro No pertenece al mundo No, originalmente Es un agente externo O sea, no puede haber más oro Ya lo que hay Ya no va a haber más Lo que hay Sí se puede crear más Pero sería más caro Que lo que cuesta el oro Claro Entonces ya se sabe Cómo poder hacer esa revolución en los átomos Para generar el oro Y sin embargo Hacerlo sería ridículo Para la cantidad de oro Que podrías generar Revolución en los átomos Ok Sí, o sea Esto está muy profundo, güey O sea, recuerda Que yo fui educado por el Estar gordillo De un niño Este, un niño Ay, ya iba a decir una estupidez De un niño Otra Con pocos conocimientos Estoy un peldón Arriba ¿Qué? Bueno No, 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 no Entonces Entiendo que mis conocimientos Son limitados Si quieres lo que vamos a hacer Es cuando quieras decir algo Muy incorrecto Que lo diga el compayito Ok Que está por aquí escondido Debe de andar por ahí Nada más que anda buscando oro Si el compayito quiere hablar En algún momento Va a aparecer en pantalla Ok Y luego deja de aparecer Entonces Efectivamente Lo que hay Hay Llegó en forma de meteoritos Así un dinosaurio Diciendo A una dinosauria Mi amor Te voy a bajar las estrellas Gracias, mamón Meteoritos de oro Madre ¿Qué te dije? En Mérida Extinción ¿Qué te dije? Y la Mi amor Mi amor Mi amor Oro Oro Reacciona No, está muerta Ya está estimada Entonces Güey Está cabrón, güey O sea, es de fuera de este mundo, güey Es como otras cosas Como una mujer que te aguante Las infidelidades No existen Es fuera de este mundo No es vato De ahí, güey Plaza del Sol Ahí en Guadalajara Entonces O tal vez Tal vez Cuando los extraterrestres Crearon el planeta Tierra Que también es una Teoría muy Muy maduzanesca, ¿no? De que los extraterrestres Dijeron Vamos a crear un planeta Y lo llenamos de pendejos Somos como sus Sims ¿No? Entonces los llenamos de pendejos A ver cómo les va Y les ponemos un pinche metal Así súper mamalón, güey Tal vez hay un chingo De planetas Tierra O sea, es como una simulación Que son varios güeyes jugando, ¿no? O sea, los Sims Tú tienes el tuyo Tú tienes el otro Y hay un güey que creó este pedo Y dijo No, mames Es como me va a divertir Y está jugando con nosotros Les voy a poner un pinche metal Cabroncísimo Y se van a partir la madre Toda la vida Un carril Sí, un güey así Pero de otro planeta, güey Tal vez es Maussan Seguro Tal vez es Jaime Maussan, güey Esas nalgas están fuera de este mundo, güey Tal vez J-Lo Del otro universo Del multiverso Está jugando Sims Y creó el planeta Tierra Y le puso oro Para que nos partamos la madre Y dijo ¿Cómo me meto a ver Qué están haciendo estos cabrones A convivir? Y dijo Ya sé Me voy a inventar un personajito Pinche loco De un charlatán Pirado, güey Es mi amigo Y puso en don Jaime No, güey Por medio de eso Por medio de eso Ya puedo estar infiltrada Y nadie va a saber nada Entonces Porque ¿Quién sospecharía de eso? Jaime Maussan Vive muy cerca de aquí, güey ¿Ah, sí? Y te va a llevar A que te callen los ojos No, güey Vive en otro planeta Vive en otro planeta No, no Cuando se mete a su departamento Se mete a un portal No Entiéndelo Bueno, eso sí Se siente en un Como trono así chingón Se apaga así Y ya la Jennifer López No, man Es un paco Qué asco Bueno, pensar que Jennifer López Está adentro Jaime Maussan Bueno, estaría más asqueroso Pensar que Jaime Maussan Esté adentro de Jennifer López No, estaría más chingón Que yo estuviera adentro De Jennifer López Bueno Desde que Hasta te choca, güey Desde que existe la humanidad El oro es valorado Por todas estas características Características Que habíamos dicho Es el oro Es el metal más hermoso Y es indiscutible Porque entre otras cosas Pues a mí el aluminio Me parece precioso Ay, es bien bonito La verdad Cobre, güey Cobre Sobre todo Es para lo que nos alcanza Por cierto ¿De qué es tu medallón? Este es de platino Ah, claro No, pues muy bien Y además tiene jade, güey Ajá Ok ¿Y es de este planeta? Sí, se ve que sí Me lo regaló Maussan Yo supongo que sí Yo supongo que sí ¿Qué haces que me lo regaló Jennifer López? No, no estaría aquí, güey Bueno Imagínate No estaría aquí Toma tu pinche Gema Dame otra cosa Le estaría besando las manos A Shakira, güey Es que el importunio Es que el compayito Dejó de laborar Ya no está circulando Si no hubiera ido Tal vez al Super Bowl Y ahorita estarías ahí De que ya no hubieras llegado A esta grabación ¿Tú crees que las estuviéramos Viendo como marionetas? Así ¡Muévete, puerca! ¿Sí? Con el meneado así Entonces Se usa Es como Por la maleabilidad Y ductibilidad Se pueden hacer joyas Diversas Y o finísimas hojas Para recubrir muebles O partes de Muebles ¿Muebles? ¿Claro? ¿Claro para muebles? O dientes de viejito En México Dientes de viejito Ochentero, ¿no? Como de Ya no se usan El oro Todo el mundo tiene un tío O algún familiar Con un diente de oro En Los Miserables Está el rollo De que si se mueres O sea, en la novela De Los Miserables De Víctor Hugo Está el rollo De que si tú te mueres Y tienes un diente de oro Llegan a pepenarte El pinche diente A la fecha Te llevo a Michoacán Y no son de oro Aunque no te mueras Hasta vivo Hasta vivo En la caseta de Michoacán Entonces Pues sí Para un montón de cosas Por Santa J se culió Fíjate ¿Por qué? Por unos compás Que yo tengo ahí En tierra caliente Fíjate Fíjate Qué cosas Recabó Don Eric Datos de cosas Que se han hecho con oro Hay baños de oro O sea, baños, baños El excusado Dice Don Eric Que no es el inodoro Sino el Inodior Es el inodior Ay, qué creatividad Ah, es que es el mira Lo hace de todo Inodior Qué cagado, ¿no? No vas a poder ir a cagar En un baño de oro, güey ¿Cómo no? Podrías No, yo no podría Rétame Bueno, pues ¿sabes quién sí puede? Kim Kardashian Ella tiene un baño de oro No, bueno Pero es que de ahí No sale casca, güey Claro Sale merengue de ahí, güey Ya con Con Churritas de chocolate Y chimpitas Fíjate, hay una joyería En Hong Kong Donde Hay un baño de oro Y entonces De ahí salió el coronavirus No, bueno Si tú quieres Cagar en ese baño Quieres Defecar en ese baño Bueno, usar el baño Pero sobre todo Pues hacer del dos Como dicen las tías Tienes que gastar Ciento treinta y ocho dólares En joyas Para tener acceso Ciento treinta y ocho dólares No es tanto, ¿no? No es tanto No es tanto ¿No estará bien el lato? Ciento treinta y ocho dólares Sí, sí, sí Porque ciento treinta y ocho dólares Y dicen Es un cliente digno Se puede sentar en nuestro excusado O sea, es el baño del lugar Pero para usarlos Tienes que gastar Que son en pesos Como mil seiscientos Son, no, como más, ¿no? Como ciento treinta y ocho Sí, como mil ochocientos pesos Dos mil Por una cagada Dos mil ochocientos pesos O nos quejamos por cinco baros Que nos cobran los públicos Sí, exactamente Yo lo que estaba pensando justamente es Hay un güey en la calle Te estás cagando, güey Así que no, mami Estoy cagando, güey En ninguna tienda Te dejan usar el baño Nada Y de repente ves la joyería Te metes ¿Puedo usar su baño? Ciento treinta y ocho dólares, papá Tienes que gastar Y también te dejan los tres cuadritos de papel Con tres cuadritos Pero güey, te estoy cagando Es como que limpias, güey Con tres cuadritos de papel Pero qué haces si son de papel de oro Ay, qué rico Me como mi caca ¿Qué te digas? Claro, güey Como cervatillo, güey O como llama peruana Que en época de frío Se comen sus propios cremenos Un artista Que se llama Tobías Wong Sí, lo conozco Inventó Una pílora Para cagar ¿Oro? Bueno ¿Dónde se compra? Para cagar dorado O sea Tú defecas Tu materia fecal Pero Es dorada Porque la píldora La llenó de oro Como gráfico Contienen oro de veinticuatro kilates Las píldoras Y eso es Literalmente estás cagando, varo, güey Ahí sí está mamalón Imagínate llegar con tu diarrea Ahí al banco Y todos Todos Ya me siento valioso Ya decían que esto era de otro mundo Cague más, señor Oye, no habrá alguna píldora Donde la menstruación femenina sea dorada Esa no sé Porque eso sería más atractivo Que un cerote dorado, ¿no? Y estaría bueno que sea dorada Porque normalmente no es nada dorada Sobre todo para ellas Que las unen Y luego uno ni se entera, güey Hasta que te besen en el espejo Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Pero si fuera dorado Dirías, mi amor Más Siéntate en mi cara Pues sí Así las cosas Entonces, bueno Pues hay muchas pendejadas de oro ¿No? Brad Pitt compró un chupón de oro Para uno de sus hijos ¿En serio? Que nos tomó una fortuna Y además era adoptado, güey Ni siquiera Sí, no Es cambio para Brad Pitt Creo que el chupón Sí fue para el que sí es real Realmente, biológicamente De él Ah, porque poca madre, güey Porque entonces se discriminan, güey O sea, como el otro hijo Era adoptado negro A ese no le dieron el chupón de oro A ese le tocó un evenflo A chingar a su madre Y ya sin miel, güey Ya todo Y el bicho bebé Y el güerito, güey De ojos claros Pinche chupón de oro, güey Claro Con su vacínica de oro Y el otro chupándole el chilo al gato, güey No, manches, tío Porque por eso A mí me da gusto no ser Brad Pitt, fíjate Sí Por ese tipo de Está padre, no Al menos hijo de Brad Pitt Sí, porque cuando eres Brad Pitt Pues caes en Incurres en muchas de esas cosas, ¿no? El chupón de oro al niño güero Sí, qué culo Y el negro chupándole el pito al gato Si yo fuera hijo de Brad Pitt Nomás, ¿qué me daría, güey? El pito del gato, güey Está bien negro Pero ya Ya con el pelo así Igual y lo engañas Sí, claro Ya igual y Brad Pitt Está así, corto circuito Plata mínimo Vea su Un pito de plata Un pito Un pito de plata Brad Pito El oro El oro Ha sido Bueno, era Históricamente Considerado de origen divino Entonces por aquello de ¿Qué es esto? Empieza el mundo Pinche civilización nueva Y lo único que está chingón Es el oro Obviamente Todas las La naturaleza es cabronsísima, ¿no? Pero Metales y la madre Minerales y todo De repente este pedo que brilla Y que no deja de brillar Pues el oro Entonces dicen Esto nos mandó Dios Hoy Ya no somos tan güeyes Ya nos damos cuenta Que lo mandaron los extraterrestres Hemos avanzado, cabrón, ¿eh? Sí, pero Es como cuando yo Dejé de hacerle caso a mi mamá Y ahora ya le obedezco a mi esposa Pero yo ya Ya tomo mis decisiones Evolucionaste, amigo Exacto Bien hecho La humanidad lo hizo Pero lo que No es de Dios Es de los extraterrestres Pero lo que está cabrón es Si te habla tu mamá ahorita Y te da una orden Todavía como que No, le cuelgo ¿No? Incluso la tengo bloqueada En el teléfono Entonces Dice aquí que Era considerado de origen Eh, divino Y en todas las sociedades Solo podía ser poseído Y usado por las clases altas El doctor Stern Nuestro historiador Dice Como hasta la fecha Pero no se me hace Yo veo mucho naco Usando oro Hoy en día O sea, por traer oro Ya eres clase alta Pero debe haber ¿Qué estás viendo? Yo no traigo Debe haber niveles de oro Estabas checando Si traías algo Si no, yo no traigo nada de oro Si no, pensándolo bien Nunca he tenido nada Ni las amalgamas Yo creo que yo no tengo Nada de oro No, yo tampoco Llámame naco Pero nunca me ha importado eso Y sabes que ahí me gusta más La plata, güey Se ve más bonita la plata Pero la plata Como diciendo La lana La maravilla No, no, no El metal plata, güey La feria No ¿Dónde está la feria de Cepillín? No, güey En su cartera La plata La de Taxco Guerrero, güey Ok Ya Que en Taxco ¿Cómo se chingaron todo el oro, güey? Yo voy a ir ¿No quieres venir? A Taxco Vente a Taxco Es que soy malo para los albores Pero teniéndote aquí Teniéndote aquí es irremediable Yo en albores no compito Me tuve el cero Entonces Yo creo que ya Hoy en día estamos incurriendo En mucho Huicho Domínguez ya Hay mucha gente usando ¿Seguro no es de oro tu tinta? No, de raíces nada más Porque Se ve cabrón Este Yo veo mucho, güey, que no Pero bueno Dice De hecho Una de las funciones de las joyas Mi café es de oro, güey ¿Sí? Sí Sí, es doradito, ¿verdad? Riquísimo Sí Nunca en mi vida había tomado un café tan rico Y con espuma, ¿no? Y frío Paulina Rubio es la chica dorada Eso sí es una Que sea la chica dorada Sí Sí, porque ni siquiera Es como el güero coco Paulina Rubio tiene el pelo castaño, güey O negro Y se lo pintó Y se lo pintó Y entonces se hace llamar La chica dorada Y es igual que el güero coco, güey Es absurdo, güey Sí Es que nieve Vivo en una mentira Qué mal te veo que te comparan con esa mujer, güey No Paulina Rubio está Ya no habla así No, mami, güey ¿Cómo habla? Paulina Rubio está Güey, güey Es que viviendo en España Se te pega el acento, güey Se habla, ¿no? Las funciones de las joyas Aparte de embellecer Una de las funciones es hacer lucir mejor a las personas Sobre todo a las mujeres Vale, voy a comprar un chingo a mi vieja, güey Pero no es cierto que se lo queda No, no te creas, se lo queda No, no te creas Una pendejada Es lo que era Es lo que era La de separar socialmente Marcando la manera tajante La diferencia entre ricos y pobres Eso sí es verdad Se está sacando oro, güey Es que sabes que voy a revisar Voy a revisar A ver, tal vez tengas oro A ver si Porque mira cómo viene, güey Sería tristísimo que nadie de nosotros tenga oro en este podcast Yo no tengo oro, güey Yo estoy seguro que no tengo oro A ver, ¿qué tienes? Pero sin embargo, yo tengo aquí De mí la gente no espera nada Pero ustedes Esto es mágico ¿Cómo de que no, güey? Que los mayas no tenían oro No tenían Ah, sí, cierto Ay, güey, ¿qué es eso? Tomate marino Ajá Es oro No, güey, es un tomate marino Es un animalito Es un molusco marino Ah, pues mira, ahorita que estás hablando de los animalitos Vamos a ver justamente cómo la moneda empezó así ¿Con los animalitos? Mira, las marcas surgieron de este rollo de Si tú traes un chingo de oro, es una marca O sea, originalmente, antes de que hubiera Gucci y mamadas de esas Este, era Si tú traes un chingo de oro, era como Ese güey, déjenlo pasar al antro Ok ¿Sabes? Ya Ese güey está cabrón Pero hasta la fecha, ¿no? Sí Sí, pero ahora puedes tener una playera pedorra de algodón Que diga una marca y es como si trajeras oro Ok ¿Sí me explicó? Sí, pero esa playera pedorra de algodón te costó un chinguero de oro Así es Y entonces por eso ya cambió Pero antes realmente necesitabas Si quieres entrar con una gorra de los Raiders, güey A mí no me dejan entrar los antros Claro Y son los Raiders, digo O sea, yo sé que no hacen mucho, pero son los Raiders Ajá Pero antes realmente tenías que traer el oro ¿Sí me explicó? Ya, es como tu cover Ajá Entonces era Ya, o sea, ese güey trae oro Entonces es mamalón ¿No? Era como el güey mamón que llegaba en el Hikari con dos viejas Y lo dejaban pasar así luego Ajá Ok ¿No? Ajá, exactamente Y uno que iba en ¿No sabés que es un Hikari? Sí, yo ¿Cómo se quedó así? ¿Es un carro de Datsun? Yo también, la verdad A ver, cúblarlo Yo también, la verdad Es un carro chingón, güey Bueno, en su momento lo fue Y entonces ya, ya hoy en día Pues ya existen las marcas que son un poco eso Y es verdad O sea, si alguien trae Gucci Louis Vuitton Este De oro No, pues son cosas Porque esas marcas deben de tener Tenis Oro y su arostra Y pegado No, pero si traes unos Nike Unos tenis Nike originales Sí, dice Dicen, mira este güey algo trae Paso ¿No? Si traes unos Mike ¿No? Tenis Mike Tenis Mike Valeopito, ¿no? Ah, no mames, traes sus Mike Que frío, güey Ah, ¿Cómo dicen? Ay, perro Traes sus Mike Son aerodinámicos Qué horrible Sí, están bien finos, ¿verdad? Tus zapatucos Entonces son los que Cuando juega Pumas O Toluca O algo así Ajá Pues los muchachos consumen enervantes Son los que avientan en esto Consumen enervantes Entonces Cuando juegan esos partidos La gente está en sus casas Y entonces ya puedes bajar los tenis Que colgaron en los ninches Y unos de esos Son esos que traes Y entonces luego que como consumen enervantes Se ponen un poco agresivos Ajá Y este tipo de herramienta me defiende Calzado Este tipo de calzado Con casquillo metálico Ok, está bueno, a ver Entonces una patadita Y en cualquier Willy Y no, hombre Me da el chance de correr, güey Claro Sí, que además tú tienes una estatura Donde conviene También hacer eso Más vale correr, claro O corres o muerdes testículos Entonces mejor prefiero Sí, güey Uno sesenta Pero lo interesante es que Eso lo sabes por experiencia Por eso traigo fuego Sígueme leyendo Ok A pesar de que el oro siempre fue valorado Su uso como moneda No es tan antiguo como podría pensarse Porque yo traigo mis datos, güey ¿Ah, sí? Sí, güey Ok, ahorita nos lo escuchamos Y nada más Nada más te estoy oyendo, güey Y me voy encabronando No, mames Y me voy encabronando No, no, no Toda la información está sustentada Por el historiador Que es el doctor Stern Sí, por eso Yo también hice mi tarea Su uso como moneda No es tan antiguo como podría pensarse No se usaba en Egipto En Mesopotamia En Asiria Ni en ninguna de esas grandes civilizaciones Ni en Tenochtitlan De la remota antigüedad Aquí se usaba el cacao Era muy valorado el cacao Fíjate qué chistoso O el maíz O sea, y entonces Bueno, los mayas sí tenían el dorado, ¿no? El dorado son los incas ¿Son los incas? Ajá Pero en cualquier caso No, no, no Pero espérame O sea, sí tenían oro Los mexicas sí tenían oro Ok Todas las Muchas civilizaciones Este, mesoamericanas Tenían oro Pero no lo usaban como moneda Ah, ya Entonces tienes oro Y qué chingón eres Y entonces tu pinche casa Está recubierta de oro Y lo que tú quieras Pero de eso A que pagues con una moneda de oro Es otra cosa Ok Ya el intercambio Podía ser con Como dices tú Mira qué chingón se tatuó Kobe Bryant Antes del helicóptero ¿Dónde se tatuó? Kobe Bryant Antes del helicóptero Entonces mira Ahí va correteando a la niña Corre Kobe, corre Si quieres enséñalo Porque se siente Si no, si me están viendo el pito otra vez Se ve o no se ve Si se ve En esos imperios Extrañamente No tenían lo que podríamos llamar una moneda Entonces usaban otras unidades de cambio Como cacao Bueno, en Europa Conchas Claro Bueno, no en Europa Sino en el mundo de allá Del otro lado Antes del descubrimiento de América Conchas, animales Animales Conchas A la fecha la concha es muy valorada Sí Pero es que era la época del truque Más y trae nata Pero Ay, qué barbaridad Ya güey, síguele Pero para obtenerla Pero fíjate Animales también Entonces tú tienes que dar el animal Para recibir la concha Claro Pues era la época del truque A la fecha A la fecha sí Digo, te bajan 280 más del cuarto Pero Que es ya Eso es la moneda Ahora sí Ahora imagínate Cuánto cuesta Animales güey Yo me imagino que es como de ¿Cuánto cuesta esto? Seis lagartijas ¿No? O sea, pues Cuéca animales güey Seis lagartijas Pero la lagartija no Oiga, no me lo puede dejar en sentadillas Es que como que para la lagartija Pero eso era de No tengo un brazo No tengo un brazo Porque lo di para pagar la lagartija Ese era de Mauricio Clark No, es de la sentadilla Eres Franco Franco Clark Franco Sí, sí, es Franco Clark ¿Cuánto por el cochito? ¿Cuánto? Nada Te doy este tronco por el cochito Yo no tengo valor Entonces En la mitología El oro también era visto como símbolo de riqueza Pero también como un peligro Y ahí surge, por ejemplo, el mito del rey Midas Que supuestamente es un rey que sí existió En Frigia Es un rey frigio Que al parecer era muy rico ¿Está por la escala? Frigia No, es un poquito más para allá Es un poquito más para allá Ya es China Guapa, ya es Puebla Exactamente Ya es en el territorio A la sidra, güey No, qué delicia Pero todavía está en las orillas Y entonces Frigia, güey ¿Dónde está Frigia? Frigia, pues en el antiguo Frigilandia Oriente Ya, es en mi vieja de ahí, güey Dile a la próxima vez Oye, tú eres como el rey Midas Bien pinche Frigia Todo lo que tocas, aguadas Pero al revés que el Midas, ¿no? El Midas lo que toca lo endurece Oro Ella hubiera sido la perfecta combinación para el rey Midas O sea, el rey Midas toca algo O sea, ese oro Y ella ya lo toca Con tal de llevar la contraria Ni mar, cabrón La esposa del Midas Sí, el rey Midas Para quien no lo sabe Pero pues es muy famoso Es un rey que Aparentemente sí existió Pero en la mitología griega Se le atribuyó el poder De convertir en oro Todo lo que tocaba Entonces Ayuda en algún punto a un dios Que eso fue un viaje bien machín, güey Un viaje machín Eso no existe, ¿no? Eso no existe No existe, pero es una metáfora Para que el güey era Estaba obsesionado con el oro Es como Alfredo Adame, güey ¿Con qué está obsesionado? No, no, no Él es un gran negociante, güey De verdad que Alfredo Adame Lo que le ponga lo vende ¿Ah, sí? ¿No ves que ya está vendiendo La pastillita negra? Te lo juro, güey Te lo juro Alfredo Adame es un Gran comerciante O no comerciante Sino perlicita Mercader No se sabe defender Pero Gran comerciante No tiene gran cosa de pito Pero no mames comerciante No, eso sí no me conta Sí supe el bronco No me conta Pero Pero este güey Toda la vida No sabe esquivar botellas de agua Pero No sabe cumplir sus compromisos No sabe cumplir sus compromisos En el restaurante El Arroyo Pero fuera de eso Justi en Bieber, güey Tampoco, ¿no? Oye, capaz que Adame ve esto Y se encabrona, güey Porque es de mecha corta Literalmente, güey Entonces Pero pues le vale pito Bueno, entonces no le importa Pero esto a su vez Era una maldición Porque no podía gozar del amor El rey Midas Todo lo que tocaba Para convertir en oro Eso se lo da un rey Porque lo acoge Desde ahí viene Los albures Unas amiguitas buena onda Entonces ya está acogido El rey Y de repente le dice Todo lo que toca Se convertirá en oro Y entonces Midas dice Ah, pues entonces Este güey disfrutó Pero no, era un castigo Porque entonces ya no puedes comer Porque se convierte en oro No puedes tocar a una mujer Porque se convierte en oro No puedes hacer nada Sobre todo comer O sea, el güey ya estaba Muriendo de hambre, ¿no? Todo era oro Oye, Andrés Manuel No será Andrés Midas ¿Tú crees? No puedo hacer nada El hijo de tu Pinche madre Mira, todavía así Lo que convirtiera Porque todo lo que toca Se hace mierda No, no es cierto No, no es cierto Ya, perdón Perdón, perdón Manitos de estómago Todo lo que toca Se hace caca, ¿no? Exacto Entonces Fíjate que el rey Midas Va al doctor Al doctor así Doctor, estoy muy angustiado ¿No? Porque todo lo que toca Se convierte en oro Doctor, estoy muy angustiado El doctor ¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¡No! Es un botán Que está cotorriendo Con sus cuates Y todo El doctor le dice Doctor, ya le dan consejo O algo Gracias, doctor ¿Cómo puedo pagarle? Pues nada más toque Por favor, un par Dos sillitas Dos sillitas Dos sillitas El excusado El excusado No, ¿cómo puedes cagar En un baño, mi amor? No se te hace No, güey Yo miré como perro Con una bolsa Ahí al parque, güey ¿Cómo vas a cagar En un baño de oro? Yo sí cagaría En un baño de oro Por eso Tú porque eres gente nice Pero nosotros no Mira, el único problema Sería que se te congelan Se te enfrían las nalgas Pero eso ahorita, güey Como está la temperatura Por muy que sea Ideal, estándar O lo que quieras Elbex Con bidet Es lo mismo, güey Vámonos a un corte Y regresamos ¿En serio? Hemos regresado Ay, qué barbaridad En mi vida había aprendido Tanto En mi vida había aprendido Maleable Nunca pierde el brillo Y además extraterrestre Sobre todo ¿Por qué eso nunca lo dicen En las escuelas oficiales? Porque son aburridas, güey Ni en las oficiales Las maestras son aburridas Ni en las oficiales Ni en las extracurriculares Sí, les voy a enseñar Más de lo necesario O sea, es como de Pues X, ya el oro Está aquí No, cabrón Es bien interesante Vino del espacio exterior Una supernova Una estrella supernova Explotó Y de ahí Por eso Pero sí Ericsito 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 Oiga, maestra Pero una prueba de eso ¿Por qué Erick habla Como el niño de tu chico? No, no Es que estamos hablando De un niño chiquito Cuando Erick era niño Señor ¿Cuántas chifadas hay que dar Para llegar al chiquito? Pero me puede Maestra ¿Me puede dar una prueba De que el oro Que está diciendo Es extraterrestre? ¿Me puede dar una prueba? Oye Como maestra ¿Qué hace? Y Jennifer López Desde afuera Nos descubrieron Entonces Bueno La moneda O sea El oro Era muy valioso Pero como moneda Fue hasta el año Seiscientos cincuenta Antes de Cristo En el reino de Lidia Fíjate como Se aprovecharon Güey De que no estaba Dios De hacer sus pinches mamadas Claro Eso dijo a César Lo que es el César Eso yo lo tengo muy claro Todo muy claro Cuya capital Sardes Estaba situada En la orilla Del río Pactolo El río Pactolo Muy cerca de Tlaxcala Ah pues justo Porque es donde El rey Midas Supuestamente según Algunas de las Versiones de este mito El rey Midas Se acabó curando Algunas dicen Que se suicidó Otras que se acabó curando Bañándose en el río Pactolo Y por eso el río Pactolo Tiene oro en el agua Eso es lo que dicen Que como lo tocó Es una suciedad No, no, no Ya estaría todo De Catepeque Y estaría chingándose ahí Sí, el río Pactolo Por lo menos en ese entonces Tenía oro en el agua Eso sí es cierto Ok El mito atribuyó Que el rey Midas Se bañó ahí Lo convirtió en oro Pero él se curó Bueno, si no les interesa Mucho el oro Y si quieren plomo Arsénico y zinc En el río Que está en Puente Grande Jalisco Toda la gente Está muriendo de cáncer Porque ahí hay un chingo De esos metales Por si les hace falta Ayer lo vi Se compra ¿Qué metales? Hay plomo, zinc Y arsénico Plomo Arsénico Sí Ahí en el Puente Grande Jalisco Y entonces Ahí en la orilla Del río Pactolo Pues el oro blanco Que abundaba en ese río Fue usado por el rey Creso Para acuñar monedas Fue la primera vez Pero entonces las muñedas Las muñedas Las monedas Realmente eran De oro Blanco Entonces el valor Del oro Sí bueno Eso hay que decirlo El oro Más puro El oro totalmente puro Es Prácticamente Como de plástico O sea Lo puedes doblar Muy maleable Entonces se hacen Aliaciones Para darle Solidez Dureza Entonces Es como cuando Se te llena de sangre Entonces Como duro Duro Aparte Fíjate El invitado Es el El norte El costeño Ah bueno Alguien lo tenía que cagar Voy a tomar café Qué triste Café de oro Entonces Qué poca madre Es que sabes Que yo con el costeño La jota no me paga Este güey confundiéndome Con el costeño Esa es la maldición De ustedes dos Ya sé güey Sí verdad Ya sé Pero él no era el compayito Yo sé que él no es el compayito Pero yo supongo que para él es un halago A mí sí me caga güey No no te creas compadre No no Súper amigo Entonces Fue una moneda fuerte La moneda que acuñó el rey Creso Ahí en Lidia Fue una moneda muy fuerte Y legendaria en su tiempo Entonces Pues en el table Es como de Lo de que se hace el río Así que ¿Con qué va a pagar? Ya te echaste tus bailes Ahí tus privados Con la moneda No con Creso Con Con este Animales Con lagartijas Ya no aceptamos No aceptamos lagartijas Entonces así como hoy en día Un pinche guardaespaldas culero Ajá Te lleva al cajero Ahí te llevaban al río A la granja Al río Cresc Al río No De patolo Menso Ya no estás poniendo tensión Ya no te andes echando agua oxigenada En la cabeza Menso A la granja A la selva Si hay animales A la granja Niños No hagan esto en su casa Déjeselo a los expertos A la granja Y no te andes echando oxigenada En las greñas Que esto es lo que les pasa Todo se podía comprar con esas monedas Su valor se sustentaba en la confianza Hacia la monarquía Lidia Que aseguraba su pureza Pero bueno Vamos Como ya habíamos dicho Que otra vez se me está yendo el pedo Vamos a la sección El desprecio de tu historia Con el güero Que ya es güero Exacto Donde en el grupo de Facebook El desprecio de la historia podcast Lanzamos la convocatoria Para que ustedes nos manden sus historias Relacionadas a lo que estamos hablando Coquis Las selecciona Las leemos Escogemos la mejor Y le mandamos un bonito premio Adelante Coquis Y esta vez como el tema Es del oro Y el oro Como sabemos en las personas Refleja avaricia Les pedimos sus historias Anécdotas De gente Muy avara Ok Entonces Esta es la primera Adelante Un primo mayor Que yo Que vive en Phoenix Cuando venía de visita Guardaba los viejos pesos En monedas Cambios Monedas olvidadas Y todos los que desagandallaba Lo escondía Y nunca las gastaba Ok Vamos a hablar un poco De contexto histórico ahí En los años 90 Si fue en los 90 ¿No? Qitaron los pesos Y crearon los nuevos pesos Si fue ya en los 90 Tres cerros quitaron Ajá Entonces La cosa era El peso ya se había devaluado Tanto Que ya lo que antes Te comprabas Una casa Con un millón de pesos Ahora necesitabas Mil millones de pesos Espérame Entonces Un gancito Te lo podrías comprar Por tres mil pesos Era mucho Un número muy grande Entonces para dar la impresión De que no estaba tan devaluado Le quitaron tres cerros Entonces ya era Tres pesos Esos son los nuevos pesos Entonces este güey Guardaba los viejos pesos Guardaba los viejos pesos Nunca se los gastaba Juntó unos botes Y los guardaba en un bote De leche nido Que tenía un chingos de botes Y todo el mundo Hace eso Voy a poner en contexto La leche nido Vaya Y el chocolate express Güey, claro Me perdiste Y entonces el pendejo de su hijo Se tomó la leche Y luego cagó Nuevos pesos Nuevos pesos Ah, yo pensé que había salido embarazado Entonces guardaba las monedas En botes de leche nido Ajá Y tenía un chingo Y cuando venía a México Pero el güey nunca las gastaba Por avaro Hasta que pum Comenzó a circular El nuevo El nuevo peso Que eran unas monedotas Que todavía Gigantescas Que todavía nos dieron O sea, las de mil pesos También eran grandes Las de un peso Eran más chiquitas Que las de un peso No, no, las de peso Las anteriores Ah, sí Incluso las maquinitas La aventábamos rondanas Y se super encabronaba El señor de la farmacia Esos de esos no son Te costaba cincuenta centavos La rondana Ajá Hasta que empezaron a circular Hasta que empezaron a circular Los nuevos pesos Fue una gran carr Fue una gran carrilla Tantas monedas Tantas monedas Que nos dejó arrumbadas En los botes Yo me chingué Todas las de quinientos Porque todavía jalaban En las maquinitas Ajá Qué hojaldra Más que Son los cincuenta centavos Los quinientos Pesos viejos Más cagado que años después Mis papás hicieron Una ampliación en la casa Y cuando estaban colando Un muro Llega mi hermano Y le avienta las monedas Al concreto de la pared Y dice Para que se lo encuentren En cien años A ver si dicen ¿Qué es este tesoro? Pues sí, está chingón Y en eso quedó El motín de mi primo Ah, no mames Pero no sabemos Cuánto dinero tenía No Bueno, pero pues Ahí está ya Pero ya todo devaluado Pero fíjate Eso es un poco A lo que vamos ahorita Con el oro La gente Los países Que acumulaban el oro Se empezaron a dar cuenta Que no tenía ningún Sentido económico Oye, tú que eres así Todo estudiado Y todo acá bien cabrón Nuestro peso real de hoy ¿Tiene algún valor? Los metales Porque son dos aleaciones No, no, no El metal tiene poco valor No vale ni madre Prácticamente no vale ni madre Ay, qué triste Pero por las características Que tiene Representa un valor Ay, qué triste Es como los entero Es como mi esposa Es como mi esposa Que representa un amor Pero nada más se representa No tiene ningún valor Sigamos con tu historia Perfecto Esta fue la primera anécdota Entonces Nos harías el honor De leer la segunda Amigo Sí, por supuesto Adelante No te quedes Mi abuelita tenía cinco hermanos Ajá Ella era la mayor Y los crió a todos A ver Me contó que una vez Llegó al circo Al circo de su pueblito Y como era de esperarse Mi nana Y sus hermanos Estaban ilusionados Con ir Le dijeron a su papá Mi bisabuelo Culero Que trabajaba Así dice Que trabajaba en el campo Y ganaba buen dinero Que querían ir a ver el circo Ajá El cabrón les dijo Es que así dice Ah, güey Está bien Qué familia tan querida Ahorita les digo Ah Que tomen los screenshots Ah, ok Ok El cabrón les dijo Mejor que venga el circo A verlos a ustedes Yo no voy a pagar dinero En pendejadas Obviamente lloraron mucho Pero por la tarde Cuando mi bisabuelo Culero Se fue a trabajar Es que así dice Siguiendo dándole énfasis Mi bisabuela Que también era culera Pero no tanto No tanto Pero no tanto Que lo mide Los llevó A escondidas A la función La sorpresa fue Cuando entraron Estaba mi bisabuelo Culero Sentado en primera fila Del circo Con palomitas Y toda la cosa El culero Se fue solo al circo Mi bisabuelo Murió A los 94 años Siempre se creyó Muy fino Pero murió pobre Y creo que nadie Lloró en su funeral Era varo Para llevarlos a decir Déjalo a varo Lo culero Lo culero Eso nos quedó Lo culero Como 10 veces Lo tienes Lo sacaste de aquí Mi abuelo Que es un culero Mi abuelo Que es un culero Así empieza No Ah si Es dulce Dolce Ramart No dice Mi abuelo Tenía 5 hermanos Ah entonces No es dulce Perdón Ok es Andrea Peinado Fue la que nos contó Andrea Ay que boquita mi Andrea Y la tercera anécdota Es la de dulce Pero cual era la anterior La última la dijo Daniel Regalado La que ya leíste Pero es este voy a ir Regalado Daniel Regalado Y la que yo voy a leer Es dulce Dulce Ramart Mi abuelo Paterno En paz descanse En ese entonces Él tenía ya 60 años Se dedicaba Y era culero No era culero Por lo que sabemos Hasta ahorita Se dedicaba A prestar dinero En la colonia Y tenía Una bitácora Con todas las personas Que pensaste Al agiotista Ok Y tenía una bitácora Con todas las personas Que le debían Recuerdo una vez A mis 8 años Que le dije Abuelito Préstame Présteme Mucho respeto 5 pesos Me dijo Que si Y me los dio Pasaron 4 semanas Aproximadamente Y me mandó a llamar Me dijo Y mis 5 pesos Ja 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 Ah no no Ja 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 Es ella narrando O sea él dijo Y mis 5 pesos Ja 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 Le dije Abuelito Pensé que me los iba a regalar Pendejo Me contestó Pues entonces Me hubieras dicho Abuelito Regáleme 5 pesos Ja 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 Me enseñó Una gran lección Saludos a todos Me encanta su trabajo Posdata Todavía le sigo pagando A mi pinche abuelito Es que por los 3 ceros Que le quitaron Crecieron las pinches Deudas Horrible Ok Tenemos Que ya se va a casar El premio A la historia Que seleccionemos Como la mejor Es una bolsita De café Oro En serio Autografiada Por nosotros 3 ¿Qué se va a hacer? Vale lo que va a valer Aquí va a aparecer Tenemos Ustedes díganme Si quieren el mío Del costeño Daniel Regalado Que fue La de las latas Del leche nido Con las moleras El abuelo culero El abuelo culero Y el abuelo El avaro de Molier Que le enseñó Híjole Es que Está difícil Está difícil Ahí estuvo El abuelo que fue al circo Yo voy a votar Por el circo Porque Sí El abuelo culero A mi se me hace que ganó Abuelo culero Porque además Era una chica Y además La narrativa Hija de Andrea Peinado Andrea Peinado Se ganó el café Oro Se lo vamos a mandar Ya contáctanos Contáctame por inbox Y me mandas tu dirección Y te mandamos tu café autografiado Y lo publiques después en el grupo Vamos a continuar muy bien Coquis Gracias por tu sección Vamos a Y estén atentos al grupo Porque ahí ponemos Las convocatorias Sí Bueno Vámonos Recio Porque estamos atrasados Con la historia En serio Todo se podía comprar Con ellas Con esas monedas de oro Y entonces empezó a pasar Algo muy interesante Como todo el mundo Lo que quería Era oro Oro Todo Económicamente Empezó a pasar un desmadre Porque Todo lo pagabas Con oro Y todo era Para conseguir oro ¿Sí me explico? Ok O sea ya era un trueque Del oro Los reinos Lo que querían Era tener más oro Para ser más ricos Entonces le pagaban A un chingo de gente Para que creara Barcos Para hacer expediciones A buscar oro Es como el insabio Ahorita Que todo el mundo Busca medicinas Contra el cáncer Entonces Todo La obsesión Por el oro Era tal Que los pueblos Empezaban a empobrecer Porque a pesar De tener oro La primera Era la La 1T La 1T Estaba difícil 1T Antes de Cristo O sea el rollo era Si tú tienes más oro Entonces por lógica Eres más rico Claro Y eso se le llama Mercantilismo Que es Todo lo quiero yo Y todo lo demás Pues lo producimos Aquí en corto Pero entonces ¿Cómo le pagas a la gente? Entonces pasaba Que por ejemplo decía Pues a ver Yo quiero albañiles Para construir algo cabrón Bueno entonces pagas con oro Entonces luego el albañil Sale con un chingo de oro Y no puede comprar un carajo Porque todo es carísimo Porque no hay producción No hay importación No hay exportación Fue el único momento De la historia Que los albañiles Tuvieron oro Es importante notar eso Sí Pero seguían siendo pobres Se me hiciste sentir mal Porque yo ni oro tengo Pero ni ahí lograban Realmente tener dinero Porque a pesar de que tenían oro Pues decían ¿Cuánto me alcanza Para todo el oro que gané? Tengo plata perro A ver Oye ¿Cómo se llama? San Benito En la bolsa Antes eran condones Ahora es San Benito Él te da más protección Claro ¿Qué haces con todo el oro? Pues compras un pinche elote Porque elote está carísimo Entonces ahora El que tenía el elote Tiene un chingo de oro Pero tampoco tiene que comer Elote Elote Así de crema y queso Y chile Elote O lote Es que no Noraditos Así como en Coyote Elote No No un elote Un elote 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 es mal ejemplo Pero vamos a decir Un Pues no sé Esquite Una chasca Una chasca No Está mal Está mal Guajolota Dale Más valor Vamos a decir Que compras Una guajolota Y ahora el que hizo La guajolota Tiene oro Pero no tiene nada O la animal O chingada Guajolota En la granja En la granja O en el puesto Sí ¿Sabes dónde pasó Todo esto? La granja La granja La granja Llega el tiempo De Roma La economía Del imperio Está enteramente Basada en la posesión De oro Entonces todos son pobres Pero hay un chingo De oro en el reino Entonces empiezan A decir así como de ¿Qué pedo? ¿Qué hacemos? Porque ¿Sabes qué? Mira Nosotros tenemos elotes Pero los del País vecino Los del reino vecino Tienen bolillos Entonces estaría chingón Obtener esos bolillos Para poder meter el elote O el tamal El tamal Oye espérame No tan rápido Yo soy chilango Idea millonaria Torta de elote Así la mazorca completa De todo un bolillo Te vas a tumbar los dientes Sin pedos Ese desmadre lo vendo Hay que hacer una pinche Torta de perico No mames Nos hacemos millonarios Cabrón Como ya no hay bolsa Y entonces ya te lo dan así Te lo tienes que chingar Todo ahí Porque no hay bolsa Pues en un bolillo Bueno mames En un bolillo La del papa En los santos Vaguir Pero luego ¿Qué le haces al pan? Lo tiras Cuesta unos 50 Unos 75 Cada uno Y entonces No El imperio romano El imperio romano Estaba cabrón Buscando oro Por todas partes Era una locura En España había muchísimo oro En minas de España Entonces lo que hacían Inventaron un sistema Para abrir las montañas A base de agua A presión Que yo me imagino Que fue un güey Que estaba orinando En un montículo Yo me imagino Que solo un güey Que estaba orinando En un montículo de agua Vio como el agua Se perforaba El cerro Y dijo así de Un momento Esto pero Vamos a tomar café Todos Y llamo a sus compas Todos A tomar agua Todos Ya no hay Ya no hay En la granja Ya valió Madre Pero donde podemos obtener agua En la granja Ahorita en los de Australia Lo considerarían oro Lo que les hace falta Agua En la granja Que vendemos los australianos Pues si Que vayan A la granja Está pensando en ellos Entonces ya desde Desde Roma Ya nunca se abandonó La idea de que el oro Tenía un valor especial En sí mismo Que la riqueza Consistía en oro Y pues todo esto Que les estoy diciendo Que la Que al tener oro Pues ya la riqueza Era inmediata De repente voltean Y dicen No hay nada Está pinchísimo Este esquema económico Pero pues no lo veían así Ellos no No entendían Qué lógica tiene Si tenemos el oro Que compra todo Pues sí güey Pero ya no hay nada No tenemos nada Ya no hay nada Que comprar No hay granja Que hubieran comprado Una granja Pues sí Si tienes oro Cómprate una granja Y ahí está La gallina De los huevos De oro En la granja Y el rey mida Disculpe ¿Quién no tiene esta granja? Yo ¿Quién es? Granjero mida Granjero mida Granjero mida Estás desviando Toda la historia Vas a confundir A los muchachos En los gobiernos malos De hoy en día Pasa lo mismo Cuando no estás Haciendo bien El sistema Pues O sea El sistema mercantilista Es el que Todo lo tienes Todo es tuyo Pero no estás Importando nada Ok Y entonces No estás Perdón No estás exportando No estás importando O sea Es como un sistema De trueque Universal Que te ayuda O sea Si en México Nos conviene más Comprar frijol De otro país Porque es más barato Pues está chingón Tal vez nosotros Tenemos maíz Y lo podemos vender Más caro Pero si todo lo quieres Producir aquí Entonces se acaba Todo reprimiendo Y se crea Y se crea Pues la inflación Entonces ya tienes Mucho dinero Pero el dinero No compra nada Y eso es lo que pasa En Venezuela Hay montones de dinero Pero pues ya no hay En Venezuela Lo que pasa es que hay un hijo De su puta madre Y no hay papel Eso es lo que pasa O sea el güey está robando Está creando más dinero Ay no me estés mintiendo Claro está creando Cómo te atreves Sabes qué Me lo dijo un pajarito Y sabes que Venezuela Es más barata La gasolina Un litro de gasolina Que un litro de agua Pero de qué te sirve Claro Si no tienen coches Eso es a lo que voy Que se vayan a La granja Si dice No tenemos coches Pero tenemos granja Pero tenemos granja No podemos ir Porque no tenemos coches Y lo de los nuevos pesos Es lo mismo El engaño de No mames Oye dice Erick Que ya nos apuremos Ya está mordiendo las uñas No me vale mal Es más Es más fácil Cortarle los tres ceros Que realmente darle valor A nuestro dinero Entonces le haces creer A la gente Que estamos a todo Oye pero se supone Que aquí en México Tenemos una reserva de oro Que es lo que le da valor A nuestro papel moneda Lo que le da valor A nuestro papel moneda Y al de todas las economías Modernas Es el valor La granja Es el valor De nuestra economía O sea que eso se calcula Según todos los productos Y servicios Lo que están generando Y lo que realmente No tenemos una reserva En serio no hay una reserva De oro De dólares Debe de haber No sustenta Lo que tengamos de oro Lo tengamos o no No sustenta el valor De nuestra moneda Porque la economía No se agarra del valor De un metal Porque el metal En sí no vale nada Entonces Si tú no tienes Si tú no tienes una economía Sustentable No puedes comprar Nada de oro Sí en serio O sea Sí vale pues O sea tú puedes comprar oro Ahorita y es caro Puedes tener oro Y venderlo Y te llevas una lana Pero no puedes depender De que el país tenga oro El país tiene que tener Un movimiento económico valioso Si no lo tiene Es Venezuela Que puedes tener Si quieres oro Pero no te sirve De nada en Venezuela Entonces Así empieza a funcionar Y finalmente Un día dicen A ver ya ni siquiera Necesitamos que las monedas Sean de oro Que es lo que A lo que decíamos hace rato Ya ni siquiera Necesitamos que la moneda Valga en realidad Con que tenga El sello oficial Con que realmente Sea acuñada por nosotros Acuñada Nosotros decidimos Que tiene un valor Que está basado En el oro En algún caso Pero ya en la era Más moderna Pues en la economía Y luego dicen Ni siquiera necesitamos El pinche metal Con un pinche papel Que realmente tenga El sello del banco central Entonces ahí se crean Los billetes Y los cheques Y eso lleva Y ahora ya estamos En las tarjetas virtuales Que vienen Ya ni siquiera Criptomonedas Y todo eso Para donde vamos O sea La granja está olvidada En serio La granja quedó olvidada La granja quedó atrás Hay muchísima historia En eso Pero al final de cuentas Toda la tendencia Ha sido A quitarle el valor Al oro Para sustentar Una economía ¿De acuerdo? Sin embargo Sigue siendo el metal Más precioso del mundo Sigue siendo un desmadre Por culpa de los extraterrestres Y ha habido En muchas ocasiones Fiebres del oro Importantes La fiebre del oro De California Es la más notable Es la más Como importante Porque además Cuando Estados Unidos Obtiene el territorio Californiano Corre el rumor De que ahí hay mucho oro Y Estados Unidos Apoya el rumor Para que los gringos Compraran terrenos Y poblaran esa tierra nueva Y fíjate Qué chistoso Se hacen más ricos Los que empiezan A fabricar herramientas Para todos los güeyes Que querían hacer minería Claro Que los mineros Entonces Eso es un ejemplo Yo acabo de sufrir Una fiebre En noviembre pasado Una fiebre de Zulema Pista número 3 Zulema Pista número 3 Dinosaurio Pero valía oro Esa mujer Esta es Esta es la Zulema La película Que más me gusta De fiebre del oro Les voy a recomendar El tesoro de la sierra madre Que está basada En este libro Que es de Betraven Que es un enigmático escritor En esa sala Humphrey Bogart Ahí se ilustra muy bien Todo lo que estamos platicando Por el oro eres capaz de matar A quien sea También les recomiendo La película Gold Rush La fiebre del oro De Charlie Chaplin Que es hermosa Austin Powers Goldmember Que tiene mucho que ver Con el oro Ya se la saben Y no se diga más Todos los lunes Gracias por escucharnos Y síganos en el grupo Nos vemos Edson Zúñiga El norteño Hasta pronto El costeño no El norteño Bye El desprecio de la historia Y ya